Hola Jason, Iker Perea para Radio Editorial. Primero, ¿cómo estás? Y no sé si en estos momentos, las últimas semanas, estamos viendo la mejor versión de Jason aquí en el Alavés. Sí, puede ser. Creo que al final estoy teniendo un poquito más de protagonismo a la hora de marcar goles, de jugar un poquito más de continuo y bueno, creo que las sensaciones son bastante buenas y hay que seguir así. Hombre, entiendo que no es una pregunta cómoda, pero no sé si te ves que has ganado el puesto a otros jugadores que venían jugando por delante de ti en esa posición. Bueno, sí que es verdad que a la hora de minutos no estaba teniendo al principio de temporada los que quiere cualquier jugador y es verdad que ahora pues estoy teniendo más protagonismo. Al final todos luchamos por un puesto y estar al 100% para que el entrenador pues decida quién quiere jugar. Muy buenas. Moral y clasificatoriamente, ¿cómo de importante es el partido de Liva para el vestuario? Bueno, al final creo que también es un derbi, es importante tanto para nosotros como para la gente que va a venir a vernos. Todos los partidos son importantes y que es verdad que bueno, es un rival directo de los que van a estar en la zona de arriba y bueno, creo que es importante ganar en casa a la hora de puntos y a la hora de moralmente también. Tras el titular también el otro día y matar el gol, ¿crees que también puedes estar en el once titular del partido el sábado? Bueno, al final todos trabajamos por ganar un puesto e intentar jugar cada fin de semana. Creo que el partido del otro día estuvo bastante bien a nivel grupal. Creo que hicimos muy buen partido, tanto los que jugamos de inicio como los que salieron en la segunda parte y bueno, creo que estamos disponibles al 100% para el míster para que decida los once que quiere que salgamos al campo. Estamos entrando ya en quizás la fase final del campeonato. Entiendo que en el vestuario lo que se está hablando ahora es que solo vale ganar. Sí, sí que es verdad que cuando enganchas dos o tres partidos te pones muy arriba y cuando encadenas a lo mejor cuatro derrotas como cuando antes de Navidad pues te sueltas un poco de la zona alta y bueno, creo que es importante el ganar otra vez, hacernos fuertes en casa como estamos haciendo todos los partidos y encadenar eso, victorias seguidas. ¿Qué es lo que más miedo nos da de Leila? Bueno, es un equipo que está haciendo las cosas muy bien. Al final la tabla lo dice, en casa sobre todo y bueno, intentaremos hacer lo mismo que hacen ellos en casa, pues también hacerlo nosotros y ponerle el partido lo más difícil posible. Estoy encontrando con la Sevilla Libre. ¿Qué tal la habéis acogido? ¿Qué tal está él? ¿Cómo le veis? Bien, con muchas ganas. Creo que viene a aportar todos los fichajes que hemos hecho. Creo que lo están haciendo desde el primer minuto y bueno, creo que va a ser un jugador importante para nosotros. Bien, creo que el mes de enero ha sido muy bueno. Queremos que siga así. Intentar que esa racha no se acabe de aquí a final de temporada e intentar lograr el objetivo. Gracias. 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 Gracias.